¡Hola, hola! Bienvenidos a esta segunda parte de esta quinta matinería y pues estamos con el modelo Iceland Grey de Urban Ledger que sacó hace apenas unas semanas y esta es la primera aquí en el canal para que ustedes puedan analizarlo, consultarlo con la almohada y ver si es una opción en gris muy claro para que ustedes también lo puedan adquirir en Pupilantes México Biofelia en este momento, sin prescripción y cuando se habrá pedido pues recuerden que también pueden pedirlo con prescripción para miopiasta menos 8 este es el estuchito, la cajita para que ustedes puedan apreciarlo, siempre viene sellado de los dos lados y aquí vienen las especificaciones para las personas que me preguntan, base curva es de 8.7, diámetro de 14.2 milímetros dura 5 años en su estuche, un año de uso si ya lo sacan del estuche y lo abren y recuerden que tienen que estar limpiando constantemente su estuche de lentillas con agua calientita y con jabón neutro para que no se acumulen bacterias entonces vamos a analizar cómo está constituido Iceland Grey que es como un copito de nieve muy bonito en el ojito y vamos a empezar a verlo más de cerca recuerden que Iceland se caracteriza por tener un aro de definición muy difuminado en color gris Oxford o gris muy oscuro que al finalizar, digámoslo así, los pixeles se van agrupando como en montañitas ya vieron, montañitas que se van difuminando precisamente hacia la pupila de manera más sutil y tiene como ciertos, digamos, pues líneas de transparencia en la baja saturación de los pixeles, véanlo aquí, ahí está baja saturación de los pixeles hace como que estas líneas pues se asemejen como un iris la forma de un iris pero también de un copito de nieve y ya vieron que a pesar de que la pupila es redonda y prácticamente no se aprecia tan redonda pero la parte de que se va difuminando precisamente por este, diga, pues el tamaño de los pixeles también va disminuyendo véanlo aquí y el espacio entre pixel y pixel pues es un poco más amplio pues ayuda a que la pupila no se vea estática chicos y chicas no se vea como de muñeca, un ojo de muñeca pero sí da ese efecto de anime para las personas que quieran como un modelo un poco más peculiar creo que de lejecitos se ve natural de cerca pues obviamente se alcanza a ver obviamente el diseño de que está concentrado en los primeros dos tercios de la lentilla pues la gran cantidad de pixeles pero no me desagrada chicos y chicas y creo que es más para ojo oscuro ojo oscuro si lo quieren utilizar de manera cotidiana para tarde noche ojo medio claro como cafecito claro como yo los tengo pero de todas maneras creo que no me desagrada en un ambiente nublado está excelente ahorita que están los huracanes o en diciembre creo que va a ser la opción para sentirnos muy navideños y parecer que traemos un copito de nieve en el ojito entonces véanlo aquí con luz natural completamente directa me lo muevo para que ustedes aprecien como es este diseño es bastante traslúcida la lentilla la pupila es aproximadamente de 4.5 milímetros por lo cual no causa efecto túnel se difumina perfectamente yo veo muy bien les digo de lejecitos creo que de lejecitos es la opción en estas lentillas le da esa profundidad ese enmarca al ojito de una manera muy bonita ¿qué opinan chicos y chicas? es como se asemeja como un halo pero potencializado de en siesta ¿no? ahí déjenme a ver qué opinan vamos a empezar con la transición de luces aquí estoy con luz natural pero no de manera directa para que ustedes puedan apreciarlo se ve pues un gris claro no extra claro sino un gris claro muy brillante la lentilla se concentra mucho el color el efecto espejo pues ayuda a que la transición con mi color natural sea menos abrupta no sé ustedes qué opinen chicos y chicas vámonos rápidamente con luces artificiales luz cálida pues la verdad es que se ve linda la lentilla no me desagrada no sé ustedes de verdad yo pensé que iba a estar como más dramática así muy fea la lentilla pero no creo que Aisland puede ser una opción para personas que busquen un diseño un tanto más fuera de lo convencional me gusta se ve linda vámonos rápidamente chicos y chicas ya saben que siempre les contesto también aquí en el canal y ahorita vamos rápidamente con luz blanca veanlo aquí con luz blanca se ve muy bonita la lentilla se ve un gris blanquecino pues un tanto cálido por esta parte también del color natural de mi ojo no se ve así como si fuera yo un zombie ¿qué opinan chicos y chicas? la verdad es que a mí sí me gustó me lo acerco ya saben al extremo para que ustedes puedan analizar consultarlo con la almohada y ver todos los detalles el aro de definición la difumina los pixeles que se van difuminando en la pupila las rayitas que tiene también por la baja saturación y la verdad es que es una lentilla bastante, bastante linda en el diseño me gustó mucho el diseño creo que con luz también pues de manera cálida pero no tan intensa como la otra se alcanza a ver muy linda la lentilla vean en el primer bueno en los primeros dos tercios se concentra mucho el color y no se ve una pupila redonda se ve pues bastante dinámica véanlo aquí no da efecto sapo ni efecto tampoco así sobre que fuera como una sticker una colcomanía sobrepuesto a pesar de que la pupila es bastante estándar 4.5 es una pupila muy muy estándar luz del pasillo de manera no directa para que ustedes puedan apreciarlo observarlo se ve lindo está bien luz directa del pasillo chicos y chicas te ve lindo luz intermedia entre artificial y natural pero recuerdan que ahorita está pues más bien nubladito se ve linda la lentilla muy vistosa todavía a pesar de que no hay mucha luz pero también como que sí da cierto aspecto natural y lindo no se ve sobrepuesta habitación blanca para que ustedes puedan apreciar la pupila da ese efecto les digo el efecto espejito muy lindo y me gusta porque si se ve gris o sea no se ve como un azul grisáceo se ve gris la lentilla cosa que agradezco mucho porque de repente les ponen que no sé qué grey y grey y grey y se ve más bien pues verde o se ve de otro color vámonos rápidamente con luz artificial como si fuera del sol para que ustedes puedan apreciarlo me gusta, me gusta qué opinan chicos y chicas los leo y por último nuestro aro de luz para que ustedes lo aprecien y vean que no hay ningún tipo de edición en el video ningún tipo de arreglo tal cual sale tal cual se sube a youtube chicos y chicas porque a mí no me gusta poner ningún filtro porque pues de repente ponen unos filtros que hasta pareciera que no que es otra lentilla y ya cuando uno le llega y se la pone dice uy qué pasó ahí entonces véanlo aquí con luz completamente blanca del aro se ve bastante peculiar es un copito de nieve en el ojo muy lindo me lo alejo se alcanza a percibir perfectamente bien recuerden que sí depende pues esta parte del color natural de su ojo pero se va a seguir viendo gris claro la verdad luz amarilla del aro de luz para que ustedes lo aprecien véanlo aquí de lejecitos muy bonito se sigue viendo el grisecito la pupila se ve a mí me gustó que no se ve estática aunque es redondita si vieran el diseño es redondita pero esta parte de difuminar la pupila de manera irregular les agradezco mucho que no hagan pupilas completamente estáticas o tan redondas que se pueda ver como un ojo de muñeca entonces aquí hasta les digo puede ser como un halo gray de siesta pero potencializado y más claro a las personas que a lo mejor querían algo más en ojo oscurito pues esta puede ser una opción vámonos rápidamente con luces multicolores vean que bonito se ve se ve muy peculiar esta lentilla con luces multicolores si adopta el color de la luz que está pues ahora sí en el ambiente esperemos que ya podamos salir pronto sin estarnos preocupando de contagiarnos de COVID y vámonos rápidamente con luz neutra chicos y chicas se ve bonito vean como se difumina perfectamente con mi color esos piquitos esos pixeles esta parte de las rayitas todo la verdad es que el diseño me encantó y no puedo negarlo a mí yo sí lo usaría de manera diaria aunque no es un diseño completamente natural porque lo vamos a calificar no crean que se me olvida naturalidad un 8 de 8 a 9 dependiendo también la luz no es no es un color natural claro claro está está extremadamente pues un poco claro aunque con ciertas luces la verdad sí se puede ver natural esta parte del diseño y más de lejecitos por ejemplo aquí se ve muy bonito entonces por eso les digo dependiendo de la luz un 8 a un 9 el color me gusta me gusta que sí se ve gris entonces ahí sí le pongo yo a mi parecer es 9-5 porque sí es el color que dicen ser el diseño le pongo también un 9-9-5 me gusta que esté difuminada la pupila que tenga un aro muy sutil que tenga esas transparencias que ayudan a que se funda mejor el color natural de su iris con la lentilla y no se vea sobrepuesta brillo y comodidad ahí sí les pongo 10 chicos entonces es más para tarde-noche un evento obviamente también en la noche muchas luces y que ustedes busquen un diseño un tanto peculiar no tanto común o muy convencional entonces chicos y chicas los leo les mando un abrazote los que se están recuperando de COVID les mando de verdad mucha energía mucha buena vibra los leo pronto y a ver qué opina la última y nos vamos chicos y chicas besitos pupilentes México bye Ofelia bye bye